Con el colegio CEPET, con el traslado del auto eléctrico, que bueno, con colaboración de empresas privadas como Oro Negro, a la cual les agradecemos, que finalmente no pudo trasladar el vehículo, pero ellos son los que van a retornar el vehículo a la isla, pudimos llevar adelante esto, que fue importante para los chicos, el trabajo de todo el año con docentes, alumnos, y si bien fue todo una odisea llevarlo allá, pero bueno, pudimos cumplir y el colegio pudo obtener un premio, que está en el espíritu deportivo, así que estamos muy contentos por eso. Por otro lado, también durante la semana pasada, hicimos entrega de una mano impresa en 3D, un proyecto del Colegio Guevara, un docente y un alumno viajaron a Buenos Aires, por gestiones del sindicato, para poder hacer la entrega de una prótesis, decorada, toda pintada por un artista local, y lo cual le va a ayudar a un niño a volver a recuperar uno de sus miembros. Así que, bueno, muy contentos también con eso. Y por último, invitar, invitar a nuestros afiliados a retirar su caja de fin de año, su caja navideña, un presente que hacemos desde la asociación, para todos, invitar al resto de los docentes que quieran conocernos, proyectamos para el año que viene cursos de capacitación, vamos a continuar con los cursos gratuitos para afiliados, y para el resto de la comunidad en general también. Y también hacerles el anuncio que fuimos designados por nuestra Secretaria General Nacional, la profesora Sara García, como organizadores del 23º Encuentro Nacional y el 3º Encuentro Internacional de Educación Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional, que se va a llevar a cabo el año que viene, en el mes de septiembre, y vamos a recibir docentes de todo el país para que puedan capacitarse y conocer nuestra provincia y nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!